He sigo mi camino contemplando el mundo amigo que me ofreces cuando busco tu cariño Siento que consigo alejar de mi recuerdo los pesares cuando busco tu cariño Puedo encontrar un ruiseñor que ya no cante y hasta una rosa que ha perdido su color y luego al pensar que de estar a tu lado me siento sonreír Camino de la mano con la brisa y en el rostro una sonrisa cuando busco tu cariño Tengo la esperanza de tenerte en mis brazos para siempre cuando busco tu cariño Puedo encontrar un ruiseñor que ya no cante y hasta una rosa que ha perdido su color Y luego al pensar que de estar a tu lado me siento sonreír Camino de la mano con la brisa y en el rostro una sonrisa cuando busco tu cariño Tengo la esperanza de tenerte en mis brazos para siempre cuando busco tu cariño cuando busco tu cariño Tengo la esperanza de tenerte en mis brazos para siempre cuando busco tu cariño Tengo la esperanza de tenerte en mis brazos para siempre Tengo la esperanza de tenerte en mis brazos para siempre Cuando busco tu cariño Tengo la esperanza de tenerte en mis brazos para siempre La esperanza de tenerte en mis brazos para siempre Cuando busco tu cariño Cuando busco tu cariño La, 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 la